Hace unas horas. El aterrador secreto del amor secreto entre Bertín Osborne e Isabel Díaz Ayuso. Bertín Osborne está atravesando un gran momento personal. El periodista regresó hace unos meses con su programa Mi casa es la tuya a la pantalla de Telecinco. Afortunadamente, le fue muy bien, su formato de entrevistas es todo un éxito. Logró sentar en su casa Alberto Núñez Freijo, el nuevo presidente del PP, y a dos de sus compañeros, Isabel Díaz Ayuso y Juan Mamoreno. El político habló de su infancia, de sus inicios en la política, de su rol como líder de la derecha, de su relación con Pedro Sánchez y con Vox, entre otras cosas. También Freijo se animó a responder si en un futuro se ve como presidente del gobierno. Se sorprendió cuando se enteró de que Isabel Díaz Ayuso, y Juan Mamoreno iban a compartir mesa con él. Esos son políticos que menden, eh, expresó Freijo cuando vio a sus compañeros ingresar a la casa. Bertín Osborne no pudo evitar hacerle un comentario a Isabel Díaz Ayuso en referencia a la salida de Pablo Casado como presidente del partido después de denunciar el caso de los contratos de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Te veo mucho más contenta con este presidente. Te veo mucho más contenta con este presidente, le dijo pícaramente el presentador a la presidente de la Comunidad de Madrid. En el avance del programa se puede observar cómo Isabel Díaz Ayuso le responde con un no, y Freijo la interrumpe con un picante comentario. Esta edición de Mi Casa es la tuya con Isabel Ayuso, Alberto Núñez Freijo y Juan Mamoreno como invitados se podrá ver este sábado a las 22 horas por Telecinco. La cuenta de Twitter del programa compartió un video del avance. La Comunidad de Madrid es un video de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es un video de la Comunidad de Madrid.